Traigo Perder la razón Desde que tú te marchaste Van aumentó mi dolor Quiero que vuelvas conmigo Y que perdones mi error Tu adiós Me mata, me mata, me mata Como duele tu adiós Tu adiós Me mata, me mata, me mata Regresa por favor Te prometo que voy a quererte Y a nunca lastimar tu amor ¿Qué imaginaría, compadre? ¿Cómo me hace falta tu amor? Sabes que te extraño un montón Desde que tú te marchaste Van aumentó mi dolor Quiero que vuelvas conmigo Y que perdones mi error Tu adiós Me mata, me mata, me mata Como duele tu adiós Como duele tu adiós Tu adiós Me mata, me mata, me mata Regresa por favor Te prometo que voy a quererte Y a nunca lastimar tu amor Te prometo que voy a quererte Te prometo que voy a quererte Te prometo que voy a quererte Y a nunca lastimar tu amor